La alcaldía del municipio Juan Germán Rocio Nieves, municipio capital del estado Huarico, decretará estado de emergencia sanitaria ante la escasez de combustible que mantiene paralizado a las unidades de recolección de desechos sólidos. Aseguran que desde hace un mes aproximadamente tienen problemas para poder surtir gasolina y gasoil. Además, esto impide la recolección de 120 toneladas de basura diario. La gasolina no es nada más para la recolección de basura. También la utilizamos para las maquinitas con que cortamos el monte. Usamos la gasolina para la clínica móvil del centro clínico municipal, para la ambulancia del centro clínico municipal. Necesitamos la gasolina también para lo que es la unidad que hace el recorrido del chequeo de las recolecciones de basura. Esto es un problema de salud para nuestros niños, niñas, adolescentes, para nuestros abuelos de tercera edad. Imagínense el problema de salud que tenemos nosotros en este municipio, no recogiendo la basura. Las autoridades municipales destacaron que semanalmente gastan más de 10 mil dólares en el alquiler de maquinaria y el pago de combustible a precio internacional. Igualmente destacan que solo el 1% de las comunidades de esta jurisdicción pagan los impuestos sobre el asebo urbano. Ya con pagar 5 mil dólares que pago en alquiler de camiones, más 5 mil dólares que pago semanal en máquinas para el vertedero, ya con eso es más que suficiente porque no hay recaudación. Nadie paga el aseo en el municipio. De aquí de 30 mil casas, el 1% paga el aseo. El resto no lo paga. Entonces no hemos recaudado en aseo nada. La alcaldía cuenta con 13 camiones para la recolección de basuras. Han denunciado que la gestión anterior realizó la venta ilegal de más de 40 vehículos que pertenecían a esta institución municipal. Además solicitan la investigación en cuanto a la distribución de combustible, ya que ellos aseguran que tienen pruebas sobre irregularidades en la venta de gasolina y gasol. En Huarico, Venezuela, Jorge González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!